La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Chanela, 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 Chanela con nuestra rumba Te pegas una yoca vuelta, ya verás como te gusta Somos dos gitanos y venimos a cantar esta rumba tan machosa que te debe de gustar Mírala, 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 mírala Mírala, 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 mírala Música Pegados a la vida de su brome envolvente Somos el libro abierto según dice la gente Hacemos las canciones con toda la ilusión Dejándole dolarme toda la pasión Nos gustas en marcha si queremos cantar Esa cosa acabemos de alcanzar De pista de guitarra y mismo de timbal Te estoy llenando el aire con eco de arraba Chanela, Chanela, Chanela Chanela con nuestra rumba Te pegas una yoca vuelta Ya verás como te gusta Ya verás como te gusta Chanela, Chanela, Chanela Chanela con nuestra rumba Te pegas una yoca vuelta Ya verás como te gusta Somos dos gitanos y venimos a cantar Esta rumba tan machosa que te debe de gustar Mírala, 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 mírala 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 Mírala, 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 mírala